Estamos hablando de las ocho y media de la noche de un 23 de mayo. Le ha puesto una capucha, con lo cual Betina no lo puede ver bien. Pero sí le dice, hay mucha gente. Claro, como su madre no salía, y el pibe le responde, pasa y vea. Y se va. Betina entra y encuentra lo siguiente. Betina, la hija de Ketty, de Bilbao, la señora de 80 años. ¿Qué encuentra? En el consultorio de la bioquímica, Mónica Susana García, una chica de 28 años, la encuentra, encuentra allí en su consultorio. Tenía un tiro, que se sabrá calibre 22, luego se sabrá que era un calibre 22, y nueve puñaladas. En el estómago, en la espalda y en el pecho. Pero además, le habían arrojado ácido sobre la cara. Pasa y vea. Va al siguiente consultorio, buscando siempre a su madre, porque frente a lo que encontró, bueno, iba desesperada a encontrar a su madre. Pero en el siguiente consultorio, les decía, en el gabinete de psicología, encuentra dos cuerpos más. El de Elvira Carmen Marcovecchio, la psicóloga, de 30 años, a la que le habían pegado 13 puñaladas. ¿Qué es esto? 13 puñaladas. También había recibido un tiro de revólver calibre 22 y le habían rociado ácido sobre la cara. Junto con ella, estaba su paciente, junto con la psicóloga Marcovecchio, estaba su paciente, Alejandra Carvajales. Alejandra Carvajales era una empleada bancaria y tenía 40 años. Le habían dado cinco puñaladas. Cinco puñaladas. En ese laboratorio que usted está viendo, la fachada del laboratorio que usted está viendo ahora. Cinco puñaladas. En el brazo, en el cuello y en la espalda. Tenía también un balazo calibre 22. Pero no le habían rociado con ácido. Y hasta que encuentra a su madre. Su madre era la única de las cuatro mujeres que estaban allí en el multiconsultorio de la calle 25 de mayo y roca en Chipoleti que estaba viva. Era la mayor de todas. Tenía 70 años la señora. Tenía unos cortes en la cara, pero le habían tirado ácido en el rostro. Estaba con vida. La señora Ketty de Bilbao no pudo reconocer a su agresor o agresores. A ver, pensemos un poco en esto. Pensemos un poco en esto. Pensemos en esto. ¿Cuántos entraron allí? ¿Cuántos asesinos entraron? ¿Uno? Pudo haber sido uno. Pudiera haber sido más. ¿Cómo hicieron? A ver, la sucesión de hechos. La primera en morir fue García. Mónica, Susana García, la bioquímica. Así se determinó después. Era el primer consultorio. Bueno, ¿cómo hace para que Mónica, Susana, García no grite? ¿Cómo hace el asesino para que no grite? ¿Cómo es? Le apunta. Puede ser, uno puede imaginar. Bueno, en realidad no se sabe. Uno puede imaginar. Le apuntó. Le apuntó con el 22. Y callate la boca. Eran compartimientos separados. El laboratorio de química o de bioquímica. Y después el gabinete de psicología. Estaban separados, claramente. Pero bueno, ¿cómo hace para que no grite? De la persiana, tipo americana, Saca la correa y ata a la bioquímica. Ata a la chica de 28 años, la bioquímica, a Mónica, Susana García. La ata. Y le coloca una cinta adhesiva sobre la boca. ¿Cuál fue la sucesión? ¿Qué hace primero? Le pega un tiro. Y tal vez sí. Tal vez le pegó un tiro. Un tiro calibre 22. Y después la apuñala. Después la apuñala nueve veces. Puede ser que no haya ruido. Raro. O fueron dos ataques a la vez y hubo más de una persona. No se sabe. Lo que sabe es lo que encontró. Masacre. Venga y vea. Es lo que le dijo el asesino cuando salió a la hija de Ketty. Pasa y vea. Venga y vea. Entonces. ¿Qué hizo con las otras dos mujeres? Porque Ketty, o sea, la señora que iba a pedir un turno, llega cuando la masacre se estaba desarrollando. Y en el desarrollo de la masacre, luego le tocó el turno a la psicóloga, a Marco Vecchio. Y a Carabajales, que era su paciente. O sea, la persona que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y a las dos le hace lo mismo. Las ata, les coloca cinta en la boca, les pega un balazo calibre 22 y las apuñala. Pero, tal vez tenga que ver, tal vez no, qué sé yo, no sé. La verdad es que no se sabe. A la psicóloga le pega 13 puñaladas. ¿Por qué a una 9, a la otra 13 y a la paciente 5? ¿Tiene algo que ver? ¿Había una relación del asesino? Vamos a hablar de uno. Vamos a hablar de uno. Porque pudieron ser más, no se sabía. Al principio decían, bueno, acá entra un montón de gente. Pudieron ser más. Pero daba la impresión, sobre todo por lo que contó Betina, insisto, la hija de Ketty, de Bilbao, que salió un solo tipo. Salió un solo tipo, el de la capucha, que no lo pudo reconocer. Y su mamá, su mamá, como decía, tenía unos cortes en el cuyo y tenía ácido. Sobrevivió. Ketty de Bilbao sobrevivió, pero no pudo reconocer a nadie. No reconocía a nadie. Y Betina, que lo vio al tipo cuando salía, no lo reconoció, porque tenía la capucha para abajo, eran las 8 y media. La luz ya se había ido. La luz del día se había ido. En la calle había gente. Había gente, había... Y ocurrió algo muy curioso. Decir curioso porque no se me ocurre una palabra que sea más impresionante. Cuando el asesino que salió y le dijo a Betina, pase y vea, se fue. Tomó su bicicleta, se subió a una bicicleta a todo terreno, y salió muy despacio, hizo dos cuadras y se cayó. Un asesino torpe con la bicicleta, porque no iba a la carrera. Oye, la carrera se cayó, después de lo que había hecho, qué sé yo, quería escapar, a ver si todavía se daba cuenta, esta mina que justo entraba y se dio... No, 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 el tipo iba porque lo vieron, otros lo vieron, vieron que había un tipo con la capucha puesta en bicicleta que a las dos cuadras de la esquina del consultorio se cayó. Se cayó. Se levantó. Levantó la bicicleta, se volvió a subir y se fue. Ya está. Y dejó tres cadáveres, una mujer mayor sobreviviente y un desastre. ¿Por qué trece puñaladas a la psicóloga? Nueve a la bioquímica, cinco a la paciente, la psicóloga. ¿Por qué? ¿Tenía algo que ver? A todas las mató un disparo calibre 22, pero no a Ketty de Bilbao. Ketty de Bilbao le tiró puñalada y le quemó la cara con ácido. La puñalada, en definitiva, resultaron ser superficiales, claro, pero para una mujer de 80 años el asunto es el siguiente. ¿Cómo se investiga esto? ¿Cómo empezamos a investigar esto? Además, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Iba a decir por qué en Chipolete? No, lo de Chipolete es que es claro. Chipolete es la capital de los femicidios. Femicidios. Dos veces, perdón, dos veces mataron a tres mujeres. Una en el año 97, donde matan a dos hermanas y a una amiga, y otra en el año 2002, este que les estoy contando, donde también vuelven a matar a tres mujeres que no tenían relación entre sí, más allá de la relación laboral. ¿Por qué? ¿Por qué? La policía estaba, no sé, como vinimos de España, como me gusta decir. Estamos como vinimos de España, una mano atrás y otra delante, pero había que hacer algo. Había sido a las ocho y media, había sido a las ocho y media y ya la noticia se conoció en Buenos Aires y desde Buenos Aires, en una redacción específicamente, y en el diario Río Negro, se decía, si la psicóloga recibió 13 puñaladas, o sea, se ensañó más con ella, porque recibió cinco puñaladas más que la bioquímica. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la razón? Bueno, es psicóloga. ¿Dónde trabajó esta psicóloga? En el servicio penitenciario. ¿Atendió chicos? O sea, ¿atendió delincuentes juveniles? Sí. ¿Alguno de los delincuentes juveniles que atendió ya cumplió su pena? Sí. ¿No vendrá por ahí, che? El asunto es que algo que había que hacer, porque si no, las autoridades iban a recibir lo que nunca querían recibir, que es el repudio generalizado. Ahora, repudio generalizado lo reciben siempre, y no solamente por este motivo, por todos los motivos habidos y por haber en una sociedad, pero eso no les importa nada. En aquel entonces le importaba por lo menos algo. Y no querían recibir. A ver, la policía de Río Negro es, como la de muchas provincias, una mala policía. Es mala. Betigando, no va ni para atrás ni para adelante. Usa mucho el golpe. En fin, es pésima. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ocho y media ocurrió, ocurrió. Ocho y media es cuando Betina, la hija de Ketty, de Bilbao, entra al consultorio. A las 23.05, ya tenían un tipo detenido. Ya tenían un tipo, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Y de dónde lo sacaste el tipo detenido? Ya está, ya está, ya está. Ya está. Javier Orlando Sandoval, alias El Clavo. Javier Osvaldo Sandoval, alias El Clavo. ¿Y de dónde, miércoles? Lo sacaron. Lo sacaron, hermano. No pregunté más. Lo sacaron. Ya está detenido. A la gente, ¿qué le llega? Agarra. En esa época no se usaban tanto las redes sociales, mejor dicho más que las redes sociales, los online. Se usaba más la radio, la tele, el diario. Y ya estaba ahí, en el diario, en la radio. Ya estaba. Hay un detenido por el triple crimen del multiconsultorio. Ya está. Una policía eficientísima, eficientísima. A las dos horas, menos de dos horas. ¿Qué estoy diciendo? Ya lo tenían agarrado al tipo. Ya lo tenían, ya lo tenían. Sandoval. Orlando Sandoval. Javier Orlando Sandoval. Bueno, el consultorio era un muestrario de huellas y de material genético. En aquel entonces, el tema del ADN estaba ahí. Que se usaba, que no se usaba, que no lo entendían bien. Que en realidad lo entendían. Pero de ahí a aplicarlo un perito en un caso criminal, era todo un tema. Bueno. Pero la huella digital, no. Ya era muy conocido el tema de la huella digital. Y también, re-vemos imágenes de lo que era ese consultorio. Ven, la esquina, con las rejas, adelante. Bueno, de ahí, de esa puerta, salió el tipo que le dijo a Betina, pasa y vea. Masacre. Venga y vea. Bueno. Las huellas digitales de Bucetich, que ya sistematizó el tema, y se sabe cómo usar, y demás. Por más que, es decir, este es un país en el cual los adelantos tecnológicos, los adelantos científicos o en criminalística, se dejan de lado para meter sopapos, patada, golpes, submarinos secos. Pues ya lo sabemos. Se elige esa manera de investigar en lugar de la otra. Pero acá, no había a nadie a quien pegarle. De hecho, a Sandoval. Sí, pero Sandoval no tenía nada que ver. El clavo Sandoval no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque no podían justificar por qué lo detuvieron. ¿Por qué lo detuvieron en el clavo Sandoval? Lo detuvimos, porque era uno de los sospechosos de siempre. Pero el asunto es que empiezan a ver, dentro del consultorio, con ese muestrario de huellas que había por todos lados en el baño, levantan una. Mire que el tipo apuñaló a la bioquímica, apuñaló a la psicóloga, apuñaló a la paciente de la psicóloga, apuñaló a Ketty de Bilbao, les tiró ácido en la cara, les pegó un tiro a tres de ellas y van a buscar en el baño una huella. Hay que ser, ¿eh? Una huella. Después usted se cree lo que le cuentan en las películas y en la serie. Una huella. Saca una huella que encima la levantan mal. La levantan mal. Pero bueno, había una huella digital. Se la dan a Gendarmería. Gendarmería. Gendarmería hace el análisis correspondiente de comparación con las fichas que tenían y con el clavo Sandoval y resulta que sí, era Sandoval, pero no el clavo. ¿Eh? ¿De qué está hablando este hombre? Sí, era un Sandoval, pero no era el clavo. No. No era el clavo. Era otro Sandoval. Era David. Se dio la casualidad en este caso en que los dos sospechosos, el que inventó la policía, el clavo, y el que surgía de la huella, se llamaban de apellido Sandoval, pero entre sí no tenían nada que ver. No eran padre, hijo, abuelo, nieto, no, 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 primo, cuñado, no, no, no eran nada. Se dio la casualidad de que había, como uno puede decir, hay dos, qué sé yo, no, no, voy a decir por decir, hay dos tisios, bueno, sí, hay dos tisios. Hay, en fin. Se llamaban Sandoval porque se llamaban Sandoval, pero el que surgió de la huella era David Sandoval, no era el clavo Sandoval. ¿Y qué hacemos con el clavo Sandoval? Ah, muy fácil. ¿Cómo lo arregla la policía esto? ¿Cómo lo arregla? Encubrió, encubridó, ya está, ya está, no tenemos a los dos, ya está todo resuelto, ya está. A juicio, van a juicio, van a juicio. A todo esto, los familiares de las tres víctimas, acá vemos alguna de ellas, estaban anonadados por lo que ocurrió, anonadados, a la bioquímica, está la psicóloga, estoy diciendo sobre las fotografías, bueno, estaban anonadados, lo que querían es que se hiciera justicia, porque de buenas a primeras, estaban esperando a sus mujeres, a sus esposas, a sus novias, a sus madres, y de golpe, se encuentran con que en el consultorio donde trabajaban, las habían matado de esa manera. David Sandoval, no solamente surge de la huella que analiza a Gendarmería, sino también había sido uno de los juveniles, delincuentes juveniles, que había tratado Marco Vecchio, la psicóloga, la psicóloga Marco Vecchio, era uno de ellos, este, bueno, con más razón, tenemos más pruebas, vamos a juicio, 2004, esto pasó en el 2002, 2004, van a juicio, van a juicio, pero, antes de comenzar el juicio, hacen una contraprueba, de la huella de Gendarmería, la hace la Policía Federal, y la Policía de, de, de Río Negro, queda la contraprueba, la muestra, la muestra, que levantaron, en la, en el baño, del multiconsultorio, no es apta, para ser comparada con nada, es decir, no se puede decir, que sea de Sandoval, de David Sandoval, ya la que sea, en el juicio del año 2004, el fiscal, o sea, esto no se investigó, lo único que tenían, era esa huella, según Gendarmería, era de David Sandoval, según la Policía Federal, y la Policía de Río Negro, no era de nadie, porque, estaba mal levantada, y no se podía comparar con nada, en consecuencia, no era de David Sandoval, ¿qué hacemos? el fiscal, no acusó, y a los dos, a los dos Sandoval, que no tenían nada que ver, entre sí, los absolvieron, los absolvieron, claro, pegaron el grito en el cielo, se fueron hasta la, hasta, hasta el Superior Tribunal de Justicia, de la provincia, le dijeron, esto no puede ser, los familiares, de las víctimas, esto no puede ser, pero viejos, no pueden hacer una tercera, un tercer análisis, con esto, a ver, una junta, de peritos, para determinar, de quién, miércoles, 60 huella, si eres Sandoval, de David Sandoval, o no eres David Sandoval, no se puede hacer esto, bueno, ¿qué hizo el Superior Tribunal de Justicia? Muy sencillo, el juicio anterior, donde los absolvieron a los dos, es nulo, es como si no hubiese existido, que hagan otro juicio, hicieron otro juicio, y en el segundo juicio, hicieron así, el clavo Sandoval, no tiene nada que ver con nada, afuera, es un invento de la policía, afuera, el clavo Sandoval, afuera, pero David Sandoval, nosotros, en el segundo juicio, en el segundo juicio, nosotros, los jueces del segundo juicio, decimos, que la pericia válida, es la de gendarmería, en una palabra, la huella, es de David Sandoval, David Sandoval, perpetua por triple crimen, triple femicidio, ¿se terminó? No, no se terminó, el fantasma, va a aparecer, después, por cuatro votos, contra tres, la Corte Suprema, de la Nación, dijo, no se puede juzgar, dos veces a la misma persona, por lo mismo, en consecuencia, David Sandoval, debe salir libre, debe ser absuelto, y así fue, el segundo, triple crimen, de Chipoleti, el de García, Marco Vecchio, Carabajales, y también, el de Ketty, que, ¿sabe que Ketty, de Vibrao, murió, 16 años, después de este, de este, crimen, murió a los 87 años, la señora, tenía 71, 70, 71, cuando ocurrió, cuando fue atacada, murió a los 87 años, en el año 19, bueno, eh, ¿cómo terminó? Terminó que el crimen, está impune, ¿qué hay acá? De horrendo, de horrendo, lo que hay, es la impunidad, la ineficiencia, la desidia, el hacer cualquier cosa, el no darle respeto, a la memoria de las víctimas, el no saber actuar, en una escena del crimen, usted me va a decir, que es la primera vez, no, es una de ellas, pero usted sabe, cuántos demonios, de la impunidad, hay en el infierno, con mostrarle uno solo, ya debería, causarle terror, como a Betina, con la masacre, venga, y vea, amigos, que tengan, buenos sueños, si pueden, No les penales, todos directors, el si llega, sin蓄酷, sin comfort, iek,